Frente a las denuncias ciudadanas de presuntos procesos de eutanasia a 47 animales en Quito, el Consejo Metropolitano solicitó la comparecencia de Karina Pisco, directora de la Unidad de Bienestar Animal. Hemos venido a transparentar nuestro proceso, nuestros procesos que están fundamentados en protocolos internacionales, precisamente de manejo de control de poblaciones, y lo hacemos de manera ética y de manera técnica. Hay que entender que el bienestar animal no es solo las condiciones en las que un animal vive, sino también en las condiciones de que un animal muere. Ella negó las acusaciones de redes sociales y explicó que se aplicó la eutanasia a un total de 27 animales, 5 encontrados en condiciones críticas en un albergue en Conocoto y 22 perros pitbull retirados de un entrenamiento para peleas en Carapungo. Pisco defendió el procedimiento de la eutanasia debido a que los animales eran criados para peleas y considerados irrehabilitables bajo los protocolos establecidos. La sesión programada para discutir estas controversias fue interrumpida por protestas en el centro de Quito. Sin embargo, al concluir la sesión, Pisco reiteró que la decisión de aplicar la eutanasia se toma con seriedad y sigue un protocolo específico definido en el Código Municipal, el cual determina cuándo no existe la posibilidad de recuperación para el animal. Mientras tanto, el concejal Andrés Campaña anunció que la Comisión de Salud continuará investigando las inquietudes planteadas por la ciudadanía para asegurar el cumplimiento estricto de la normativa vigente en los procedimientos de la unidad de bienestar animal. Es importante fiscalizar, en primer lugar, cuál es el procedimiento etológico que se está siguiendo. En segundo lugar, el protocolo etológico cumple con los requisitos mínimos de la medicina científica como tal veterinario. Para Última Hora, Ecuador, Priscila Villavicencio.